Bienvenidos a un video mas con Paulo Ambrosio aqui estamos pues en las playas de Iztapa por primera vez pues andamos aca pero llevo una decepcion grandisima que lastima que la gente no hace caso la gente pues le vale la vida le importa poco lo que es el medio ambiente yo por este lado de este rumbo pues no hubiera entrado y mire la verdad pues que basurero mas cochino los de aca como dicen pues la gente fuerza va que no no tiene miramiento para poder dejar su basura o llevarse su basura a su casa ya que si les estorba su casa también a la playa les estorba pero como hagamos que no hace caso la gente por mas que se les diga por mas que se les hable que les importa poco entonces aca andamos nosotros a las playas por primera vez pues entro yo a este lugar conmigo de la decepcion pero que vamos a hacer hoy pues esta bastante solitario no hay turistas no hay turistas aca lo que miro aca pues esta como un cementerio porque que la gente es de aca y la gente va a necesitar aca y la gente va a necesitar aca sus seres queridos y alla pues esta lo que es son los barcos entonces de ahí eso sera pues lo que esta porque después de que sal pues nos puede entrar algunos no sé si se podrán entrar porque es privado está bastante sucio lo que es el mar aquí hasta la arena saca ahí porque no me gusta que andan algo sospechosos unos muchachos ahí están mero sospechosos ahí sí son bastante solitarias estas playas la verdad no sé cuándo entraderos tendrá a este lugar para para visitarlo aquí pero nosotros estamos por aquí cerca del puente con una garita nos cobran 15 de tarde para entrar a vuelo de esta aquí mira son cangrejitos ahí luego que abren hoyitos en las orillas del mar están en la arena todo muy arisco que luego se pete lo que es la arena puedo bajar un poquito acá para enseñarles lo que es el agua bueno pues aquí entra hasta aquí llega lo que es la las olas y eso que será miren ahí está lo que es un erizo de mar pues si es un erizo de mar pero si lo tocara ahí me espina mucho increíble increíble ya está ya se falleció ya tiene como que son agujas las que tienen ahí se ha hecho lo que es un mal olor que grandes púas tienen que grandes púas tienen las playas de Iztapa yo las había escuchado aumentar pero nunca había entrado abajo como les repito pero me dio un asunto bueno aquí no está algo limpio no está demasiado sucio pero ya lo queda a la orilla si ahí tienen botellas tienen bolsas de lo que sea pero ni modo pues si es la vida nadie puede encontrar nadie que es positivo por un poquito y me a mojo si amigos pues si no habían venido aqui aquí les dejo el video y pues a este lugar entonces a que departamento pertenece si pertenece a Escuintla o pertenece a Monterico o a Santa Rosa pero ahí les voy a dejar el título al que departamento pertenece la verdad pues como es una sorpresa para mi llegar a este lugar y poder conocerlo porque pues están a las orillas porque no de meterme no me meto porque no es que me doy muy chiquito para ahogarme entonces pues esperando que les haya gustado ahí pues te recomiendo que ustedes han venido acá alguna vez en algún tiempo vinieron ya que en estos lados pues se deja una huella marcada se deja una vivencia pues que nunca se olvida en la vida y así mismo justo pues se recuerda a que el lugar llegó que el lugar entró así que muchas gracias a ustedes y a sus amigos por lo ambrosio hasta la próxima ahorita viene yendo más gente ahí nunca había visto yo un cementerio a los días del mar pero hasta aquí lo vine a ver así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima y nos vemos 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 y nos vemos